El Hotel Casa Quinta Marbella está situado en Melcar, a 21 kilómetros de Girardot. Ofrece bar y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones incluyen televisión de pantalla plana vía satélite. El Hotel Casa Quinta Marbella proporciona wifi gratuita en todas las zonas. Cuenta con recepción 24 horas. El Hotel Casa Quinta Marbella está a 39 kilómetros de Anapoima, a 18 kilómetros de La Serena y a 77 kilómetros del Aeropuerto Internacional de El Dorado, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.